La Casa de la Cultura Nelson Acevedo presentó su primera velada cultural del año 2014. En esta se presentó la Escuela de Cuerdas, el Grupo Folclórico y el Grupo de Danzas. A través de la velada cultural se mostró todo el potencial de los asistentes a los talleres. Asimismo, se aprovechó para invitar a la comunidad para que se integre a los procesos adelantados desde la Casa de la Cultura. Niños, jóvenes y adultos demostraron que no existe edad para aprender un arte, más aún cuando se dan oportunidades como las que brinda la Casa de la Cultura. Durante el evento se visibilizaron algunas necesidades logísticas con el fin de mejorar los procesos culturales del municipio. ¡Gracias!